Y retomamos el contexto nacional porque con el propósito de elevar las exportaciones a traer más proyectos de inversión extranjera directa y posicionar incluso a Guatemala como un gran destino turístico, se contempla para el próximo año aumentar el número de consejeros comerciales que estén a cargo en Cancillería. Guatemala busca ampliar su red de consejeros comerciales con el fin de atraer más inversiones y sobre todo elevar el nivel de las exportaciones a nivel mundial. Así lo han detallado autoridades del viceministerio de relaciones exteriores en donde contemplan que en 2022 se abran nuevas sedes, en este caso en Tailandia, Italia, entre otros países. Nosotros hacemos una revisión de las estadísticas comerciales, ¿verdad? También vamos monitoreando el índice de atracción e inversión extranjera directa como para ir viendo dónde Guatemala puede ir siendo más atractiva. En función de ello definimos la vocación de esa consejería, si tiene una vocación comercial de inversión o de turismo y así es como vamos definiendo dónde se va a posicionar, ¿verdad? El próximo año, si todo sale bien, nos gustaría mucho poder contar ya con un consejero comercial en Italia, otro en Francia. Quisiéramos también tener uno en Tailandia, ¿verdad? Porque los mercados del sureste asiático son, la verdad, bastante atractivos y que también hay que explorar. A la fecha Guatemala cuenta con 21 consejeros comerciales, sin embargo, busca ampliar esta cifra. Sin embargo, todo dependerá del aumento presupuestario que se ha requerido al Congreso de la República. Asimismo, la última sede que se ha habilitado de consejeros comerciales ha sido en Turquía.